Bueno, soy Daniel Courreges, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Y acá estamos, seguimos participando, estamos con 550.000 fichas, encaramos el tercer día, bastante bien, ya estamos aclimatizados al lugar. Y bueno, mañana esperemos tener un buen día como lo hemos tenido hoy. Y bueno, la verdad, yo tengo mala memoria, ya los que me conocen saben. Y lo que pasó, pasó y lo que está, está. Así que gente, espero que mañana nos sigamos viendo. Y espero poder seguir hablando al final del día por este micrófono. Un abrazo, saludo a toda la Argentina y al resto del mundo.